que tal amigos pues en este vídeo haremos un pequeño viaje el objetivo es ir a refrescarnos y también ir por unos deliciosos mangos nos estamos dirigiendo ahorita hacia la tierra del canto cuicatlán guajaca o como le digo yo la tierra de los mangos y pues vamos a divertirnos después de un buen rato de viaje ahorita ya nos encontramos en la tierra de cuicatlán y pues andamos en otra comunidad que se llama el chilar y pues ahorita nos encontramos buscando la bajada hacia el río porque pues no nos acordamos muy bien por dónde es y ahorita más o menos nos dijeron por dónde y pues vamos a ver qué tal pues ya andamos acá por el río el agua se ve súper deliciosa y refrescante y pues vamos a nadar un rato y pues amigos la recomendación para las personas que recién vienen es que de preferencia pues vengan con algún lugareño porque ha habido ocasiones donde algunas personas se han ahogado entonces pues es mejor con algún lugareño que él conoce bien el río para que les sugieran dónde nadar y si quieren venir solos pues igual de preferencia no se arriesguen porque a veces hay como remolinos si ven algo como un remolino en el agua pues mejor no se metan y pues vamos a nadar ¡Gracias! 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 pues el agua estuvo muy deliciosa amigos ahorita me encuentro acá recorriendo unos terrenos y pues estoy grabando los mangos que hay acá algunos todavía están verdes me imagino que ya cortaron los más maduros pero se ven muy deliciosos y pues el siguiente paso es buscar a alguien que los venda por acá para poder llevarnos algún costal o alguna caja con mangos hemos visto que en la orilla de la carretera pues hay personas vendiendo entonces a lo mejor nos vamos directo hacia allá ¡Gracias! 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 ¿Ven de mango? ¿Mango? Ah, no tiene mango Ahí, a como a 100 metros Ahí hay una tienda, ahí tienen cajas de mango Ah, hacia adelante Como a 100 metros ¿Usted qué chica? Sí, gracias Gracias De nada Hay bastantes mango Así me termina la casa de la famosa Ovo Y me hace 150 en la vida Y me hace 140 en la descripción ¿Tengo así o tengo por bastante? Pues eso fue todo amigos El viaje estuvo muy divertido El agua muy deliciosa Y los mangos se ven deliciosos también Ahorita ya venimos de regreso Ya vamos a llegar casi a Tehuacán Muchas gracias por su apoyo Y muchos saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!